Hola amigos, esta vez vamos a ponerle unas insignias a esta Silverado porque se mira muy simple. Encargue estas del logotipo de Texas Edition que me gustaron y voy a ponerlas para ver como quedan. Bueno, ya le puse de un lado, vamos a ver si les gusta mi idea, así es como quedo, ya puesta, ahorita voy a poner esta para que vean como le hice, quedo ahí más o menos, no soy experto pero le hago la lucha. Vamos a ver la manera en que yo lo puse, si ven aquí, este lado se mira muy sencilla, ahorita vemos como le hice. Ok, la manera más sencilla que hay de ponerla es así, solo tiene que alinear esta con la letra, lo más que se pueda se pone así y se pone aquí así. Eso es para que cuando uno despegue las letras no se separen y queden exactamente como deben ir. Y luego ya uno le quita el, separa las letras. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y ya quedaron detrás así no la hay que que pegue bien entre ahí el siguiente paso es quitarle el papel tiene que hacerlo con mucha paciencia porque si esta poquillo laborioso no es dificil si no tiene uña ahi ya tenemos la insignia bien ok despues de un pequeño error se va uno a donde quiere colocarla despues de haberlo limpiado bien para que pegue se va a poner mas o menos aqui de esta manera traten de centrarle lo mas que se pueda lo pueden marcar si quieren pero yo lo voy a hacer en oscuro tanteo y ya que esta ahi solo lo hacen así lo pegan lo dejan prensado bien con un para que el pegamento quede bien adherido a una carrocería y ademas despegan el tape y quedo listo el logotipo ya esa es la manera mas facil que yo pude hallar para instalarlo y pues si es un gran cambio la troca no es texas edition pero es uno para que se mire mejor le puede poner uno al cabo de esas las vienen en ebay con amazon luego pongo el link para que las ordenen si les gusta eso mas para que se mire un poquillo mejor y yo las consegui de color rojo porque si miran combinan con lo blanco de la troca y asi de facil es espero que les guste y abierto que le ponga los rindes a la troca a ver como a ver si les gusta como va a ir quedando pues espero que les guste el video denle like y suscribanse por favor muchas gracias gracias